y ahora ¿qué se nos viene? ¿qué se viene ahora? este seguro no lo conocen Felipe Torres mi idea ¿qué será ese? ¿qué será? lo subimos, lo subimos, ahí está esperando ahí está, debe estar esperando ¿dónde está el Farcastec? ¡y aquí llegó el Farcastec! ¡ah! por ahí apareció bien, todo bien buenísimo emocionado más bien de esos números yo creo que acá muchos conocen a Felipe bueno, Felipe puede contar su historia de güey, güey, qué güey, güey, qué ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, eso es tipo ¿qué pasó? ¡Miradio! 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 ya se llegamos a los mil alguien quiso conmigo y me quedó un saludo alguien quedó un dólar yo le dije yo le dije alguien quedó un dólar ¡qué locura! yo le dije que estaba estaba por ahí escondido buenísimo no te lo puedo creer pero la persona que lo hizo de verdad es un troll total y ahora viene la donación la donación número 33 de un centavo yo la haré oh, ya me lo rompo por favor oh, qué gracioso oh, qué susto maravilloso 0,001 por favor que haga el por favor para el final para que Felipe prepare la garganta prepare la voz y lo pueda tratar todo ahora entramos en el espacio de como de preguntas y respuestas lo que quieran preguntarle a Felipe vamos a dar el espacio para que se presenta aunque creo que la mayoría lo conoce que no sean de OpenAI que no sean de OpenAI por favor que no queremos que se quede sin trabajo pero de todo lo demás se puede como llegó a Estados Unidos saliendo desde el INACAP como llegó a trabajar en OpenAI saliendo del INACAP y no desde una universidad gigante hay de todo de todo de todo se puede y las preguntas que sean sí se puede sí se puede sí se puede claro obviamente ¿cómo ha estado la vida por allá Felipe? bien dale tu presentación 8.38 de la mañana bien de todo harta harta pega esta semana pero pero relajadito estoy muy contento antes que eso antes que partí con cualquier ínter me refiero gracias primero que nada por la consideración de que nos juntáramos a conversar un ratito y bueno me ha gustado mucho ver el el aporte de la levantada de plata de gente toda la cantidad de personas que nos ha sumado la cantidad de de vistas en todas las redes la cantidad de mensajitos que nos han llegado puta ha sido muy bacán eso entonces gracias no solo me refiero a ustedes que están aquí hosteando desde las y tantas de las mañanas de acá pero en general a la gente que estuvo organizando a quienes están mirando actualmente puta de verdad bueno un corazón de kpop para ustedes muchas gracias eso hay una pregunta espérate bueno perdón para los que no me conocen que me imagino que son como todos pero mi nombre es Felipe esto parece como entrevista cuando entrevisto gente hola mi nombre es Felipe como llegaste donde estás de hecho necesitas presentarte por esto mira yo me quedé en que Felipe era personal engineer en algún lugar y ¡pam! de pronto OpenAI ¿cómo ocurrió eso? sí puta yo mira bueno yo trabajo actualmente en OpenAI haciendo cositas de infra front end Felipe lo dice así como no en OpenAI sí normal cualquiera puede traer aquí por favor aquí así normal pues mira no hago nada con Machine Learning actualmente en investigación entonces quizás eso es como la diferencia hoy por hoy no tengo no toco los modelos así como haciendo investigación pero sí trabajo en una plataforma que se llama o la plataforma del equipo se llama Human Data y lo que hacemos es como el brazo armado comillas el brazo de ingeniería del área de investigación cuando la investigación quiere hacer algo necesitamos traernos datos de tal cosa o conseguir datos de tal cosa para entrar a modelos eso es un amigo y estoy aquí hace más o menos un año les contaré que el año pasado cuando terminó la JSConf que terminó en Chile el 4 ¿cierto? 3 y 4 fue? ah sí 3 y 4 de febrero creo voy a mirar mi calendario 3 y 4 fue 4 de febrero mira ayer ah no el ah no espérate el 3 y el 4 el 3 y el 4 hoy día 10 efectivamente el día estaba terminando mi última entrevista con OpenAI entonces el 4 de febrero terminó la JSConf y la siguiente semana me refiero que estábamos cerrando todas las cosas yo me devolvía para acá el viernes el viernes a las 8 de la noche ¿cachai? y a las 6 o a las 5 estaba en un WeWork haciendo la entrevista con OpenAI así que sí más o menos llevo como un año acá súper entretenido es harta pega pero es súper gratificante así que no muy bacán y eso o sea eso es como un poquito mi intro antes de eso o sea harta otras empresas como dentro del área de la bahía o con la media la gente que está acá de repente se cambia como su buena cantidad de veces de pega entonces una empresa que se llamaba Brex antes que se llamaba Fintech y otra empresa que se llamaba Segment antes que se llamaba Analytics.js no súper bacán acá en el área de la bahía como hace 4 en San Francisco como hace 4 5 años más o menos creo a loco 5 o 6 no sé el levantamiento de gente senior entre empresas es como súper normal oh weón si te levantan de una empresa y te vas a otra a otra a otra pasa harto que bueno ahora no porque es post pandemia ponte tú y sobre todo ahora entre el año pasado este año han echado mucha gente de muchos lados pero en Big Silicon Valley onda weón tu link que viene así tu correo eran weón 10 15 correos al día oh weón de repente estoy así como oh pobrecito pero era era súper heavy como se trataban de robar gente de empresas de empresas que hoy en día no pasa pero hoy en día están echando a gente de todos lados de hecho es muy común ver en los linkedin de las personas que están en meta que después aparecen en amazon que después se movieron a apple que después cambiaron y es como pasaron como por tres de las partes en general y después vuelven otra vez al mismo ciclo si he visto gente que se ha ido y es una empresa vieja pero pero antes hacía investigación y era casi como una cosa como súper o sea bueno no es que no hagamos idea pero antes era como full investigación de hecho partió como una empresa robótica cachai hacía como carletas otras cosas tiene una historia súper yo quiero hacerte una pregunta felipe disculpa que te interrumpa de repente de repente muchos se las están haciendo ¿cómo llegaste a esa entrevista en WeWork? ¿cómo cómo ¿cómo llegó cómo pasó eso? yo tengo esa interna claro yo conocí a alguien claro aparte del networking pero tú llegaste lo saludaste o hola aquí estoy yo yo hago tal cosa ¿cómo cómo se dio esa ese ese encuentro? puta como como dos partes una es como me enteré de Omenia y como me fui a entrevistar con ellos trabajaba en Brex con un colega trabajamos con varios colegas la verdad éramos más de uno pero trabajábamos en Brex con un colega y y este compadre se fue y se fue a trabajar a Omenia como porque le gustan él quería hacer investigación le gusta esa parte bien me refiero súper súper pero pero quería como buscar algo más técnico cachai porque lo estaban llevando mucho al lado como de management y como de staff engineering y se fue y somos re amigos y de repente me dijo weón ven y dije que es esto esto así no sé o sea que me te salió en noviembre un noviembre con fines de noviembre y este weón en octubre un poquito antes de octubre me dijo weón ven inteligencia artificial es una mentira es que en mi cerebro sabía lo que yo pensé dije voy a hacer otro cripto va a ser lleno de weón en vez de humo no hacer así como que hay estafas por todos lados que no creo o sea que no es que no haya elegido esta weón es una mentira ya me han quemado varias tecnologías antes de la vida entonces esto va a ser nada subtítulo a Felipe odia cripto mi problema no es cripto mi problema no es cripto mi problema es es el ecosistema de weón en estafadores que se genera alrededor de cripto lo mismo que me pasa de repente con ella que yo decía se va a generar una weón va a hacer cualquier cosa y no o sea después hablé con esta persona y ahí me dijo weón ven porque para el equipo de él específicamente estaba buscando fronten y nos conocía muy bien trabajábamos muy bien porque no habíamos hecho caleta de weón y así es como me enteré como de que de que tenía que ir básicamente como que caché que había una una propuesta interesante para ir a trabajar y como apliqué me refiero puta ahí empecé en las entrevistas caché como en esa fecha un poquito antes o durante el proceso caché como de que apareciera chat GPT ahí empecé a hablar con gente te tocó el angelito con su varita pum si básicamente mi amigo dijo sí apliqué o la aprovecha o la aprovechas sí y quizás de verdad yo no creía sino hablé con mucha gente de hecho le he contado en otros lados pero hablé con gente interna caché del equipo con uno de los co-founders que lideraba ese equipo en ese momento muy buena persona muy tierna y ahí como que dije ah sí esto no es mentira esto no es nada caché como que vimos las tecnologías caché como previamente como antes no es humo como yo pensaba no no es humo caché una una de las cosas más simpáticas que me pasó fue que en la entrevista caché Boychick me mostró hay que firmar una NBA me refiero antes y calienté cosas así como para que no voy a contarlo eso hasta que sea público y Boychick me mostró le pidió a Chad GPT así como en investigación me refiero cuando no tenía todos los filtros que tenía por hoy me decía oye ¿podéis crear un capítulo de un libro nuevo de Harry Potter que se llama Harry Potter visita a la oficina de Meneas y era súper chistoso el libro o sea es que era bueno y tenía historia y tenía un arco argumental y así bueno mentira ¿cómo está pasando esto weá? ¿por qué? y ahí como que me dio o sea chistes internos me refiero y referenciando otros capítulos otras relaciones que Ron Weasley que no sé qué weá era bastante chistoso y ahí como dije me dio la sensación como ¿sabéis qué sensación me dio cuando vi eso? cuando como puta weón 30 años atrás ¿cachai? así no sé mi papá conectó la internet una vez a la casa y yo salí en la noche en mi cerebro a las 4 de la mañana tenía que haber sido a las 8 y media ¿cachai? y mi papá estaba hablando un chat como con alguien en España y a mí me voló la cabeza así weón ¿qué es esto? weón ¿qué es esto? esto weón de verdad como que tiene contexto tiene como sustancia bueno filo esa es la historia me refiero y ahí empecé a aplicar y porque estaba organizando la JSCOMP patié la entrevista caliente de tiempo esto podría haber terminado tan mal me podría haber dicho como no ya te demoraste mucho pero patiamos esto es noviembre y terminé la última entrevista de febrero entonces decían que tengo reuniones que estaba levantando claras que no sé y puta madre era para ti muy bien de hecho mira esto como es un QA vamos a tirar las preguntas que hay porque la idea es que el público las pueda entonces tenemos vamos a hacer las primeras estimado Felipe uff la interfaz de una IGI chucha mira a ver yo quiero igual hacerle contexto a esta cuestión usualmente cuando vengo a hablar a lugares tengo que pedir permiso para hablar como a nivel de lógica de empresa tengo que decirle al equipo de prensa y al equipo de comunicaciones así como oye voy a ir a hablar estos son los temas que vamos a tocar etcétera entonces si me desligo de alguna pregunta porque no la puedo responder no es porque no quiera es porque tenemos que tener cierta aprobación y hay un dirimiento como central para que nadie llegue y diga alguna estupidez y después saquen un quote o un clip y te lo metan en todos lados y caos eso idealmente para la respuesta misma como interfaz de IGI o futurista total de verdad en algo así no sé Star Trek así como de verdad tener una conversación con algo eso para mí sería maravilloso una cuestión completamente multimodal donde tengáis alguien para hablar y conversar y buena onda y eventualmente porque creo que es la manera más fácil de comunicarse ya hay otra interfaz obvio que Nuralink está viendo cuestiones pero no creo que eso son como 10 pasos para adelante pero a mí me encantaría algo que pudiera ir a conversar y que lo pudiera ir a mandar a hacer todo y que básicamente tuviera como todo el análisis pensamiento y conexiones a tareas como que tú no tenés el chat funciona a mí me encanta el chat y es como bien core es como bien esencial como la interacción de las personas con las computadoras pero se queda chico igual en cuanto a interacción me refiero a mí me encantaría eso esa interfaz aquí tiene otra pregunta pero no sé si la puedes responder yo quiero saber si el chat que me tiene no sé o sea no sé de dónde sacamos esa no la puede responder nos quedó claro no puede responder no puede responder que no sé no sé de dónde viene también el 80% como que no no sé y eso o la puede responder o lo sabe o no sé no sé o sea sí es que en ese sentido es como la punta del iceberg como en plan o sea sí no sé a qué se refiere como la punta de un iceberg ah se refiere se refiere no se refiere que por ejemplo el chat GPT es lo que nosotros podemos ver pero por debajo hay un sinfín quizás de herramientas que no se están mostrando porque quizás se venden en Previce por ejemplo se pueden vender me preguntan como que hay como que hay otros productos que no hemos publicado o como que hay muchos porque por debajo hay un chingo de tecnología weón de verdad que hay cadena de cosas hay weón equipos de cientos de weón literal así como como viendo la infraestructura de de chat GPT de como los modelos porque bueno nosotros ocupamos las mismas APIs que ocupa la gente pública caché como para chat GPT salvo como me refiero a un modelo nuevo pero pero son los mismos en las mismas APIs caché anda no no cambiamos las respuestas del modelo como porque es lo mismo entonces es una súper bonita claro con la ventaja que tenemos la conexión directa y no tenemos que pasar por API y limit y todo y hay caleta de infraestructura por debajo pero no es como que haya así como ay es mágico y estamos ocultando weón que realmente weón ahí no esa cortita esa cortita esa cortita bueno si por favor Ana por favor entre diseño más diseño general que UX específico te contaré sí pero porque la gente que contrató hay que diseñar hay que diseñar el chat como tal entonces yo me imagino que sí sí claro una de las cosas que no hay que ponerle un rostro eventualmente que hable no la gente que contratamos en Open ya igual de repente es como hoy por hoy igual es más vieja como que es repoco los juniors que contratamos o la gente más nueva no es como por hablar de Ana me refiero pero en general la gente que contratan es como más y que puede como cumplir varios roles eso que ha tenido esa calle en empresa que dice ah yo sí he tenido liderazgo y además como que hago front ni puedo ser como backend entonces como que re pocas veces contratamos así como puta un especialista para seguridad ¿cachai? un especialista para tanto porque porque no sabemos cómo va a evolucionar la empresa ¿cachai? entonces está ahí contratando gente que es como como que pueda como suplir más de un rol y ver como un poquito más de adaptarse y también porque no tristemente a Costa me refiero de algo que a mí me encantaría pero no tenemos el tiempo ¿cachai? como para definir ya así es como vamos a levantar una generación de gente ¿cachai? o un grupo de juniors en mi equipo ¿cachai? como que no está esa buena no porque no queramos pero porque de nuevo las cosas se mueven como muy rápido entonces nos costaría sería meter a alguien y prepararlo para el fracaso ¿cachai? entonces como que sería mal levantar a alguien y decirle como ya hay que hacer cosas y no tenéis cómo ayudarlo porque puta hay otras cosas no sé con lo de chat GPT y Apple Vision creo el otro día vi un tweet pero no sé si estará sí creo que ya teníamos una aplicación no sé nada dice Felipe no sé nada de eso es que vi un tweet pero no sé si fue un tweet chistoso o un tweet de alguien me refiero pero como un tweet oficial sí mira ahí está lo voy a mandar ¿dónde lo puedo mandar? lo voy a mandar en un chat y lo publicamos acá ya está me refiero esa era mi lectura existe salimos con eso mira hay una pregunta que quizás les va a interesar a todos porque hay en la página de OpenAI en realidad tienen como el carrer de las posiciones abiertas y alguien preguntó justamente algo parecido pero con otro texto ¿a cuántos debo matar para entrar a OpenAI? ojalá a nadie creo creo que eso puede ser un problema para que entres como que alguien va a mirar y va a decir mira no sé si mejor no pero sé que hay hartas posiciones abiertas igual me imagino que el estudio que ellos hacen de lo que hace esa persona lo evalúan también que si su perfil de LinkedIn que es lo que ha hecho antes de postular porque como estamos hablando de lo que está en Boone y de que son cosas que se están estudiando constantemente y que lo va a hacer el futuro no podrán meter a cualquier persona allí si en todos lados bueno en todos los países me refiero me imagino que ha sido yo sé que en Chile al menos así como un background check acá también hay un background check que hay startups que hacen background check mayor o menor grado si si se hace esa revisión y más que nada además también ha sido un vibe check interno de como hoy estamos contratando a esta persona como porque una porque es técnicamente capaz pero otro es como pero cuáles son sus motivaciones para irse para acá también o sea como que una obvia la plata siempre hay una motivación si no vamos a mentir pero lo otro es como de repente hay gente que se quiere venir así como solo porque es popular y de repente hay gente que también se quieren ir porque uno quiere hacer cosas bacanas y quiere ayudar al mundo y tiene como sueños y aspiraciones como más bonitas y eso es de repente un poquito decidor igual yo creo que cuando 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 pillan a alguien que quiere entrar solo porque está de moda lo pescan al tiro de una vez y saben y se dan cuenta o sea igual es que no mira tampoco voy a mentir esto igual es una transacción monetaria a mi igual me pagan un sueldo fin de mes ¿cachai? así como que onda sí esto es lo que la cantidad de tiempo que nos pasaste y esta es tu plata al final del mes y yo feliz ni un problema pero también hay una está la segunda patita ¿cachai? que es como y además a mí yo quiero mejorar el mundo y así como realmente hay gente que también quiero hacerlo me refiero es como es un extra no es ni cagando es como él así como ah pero es que esta persona no quiere no tiene sueños no sé ¿cachai? no es la idea pero obvio que siempre bueno me refiero como además tener estas ganas de utilizar tus poderes para el bien creo que es como re bonito mira que hay una pregunta que no tiene que exactamente tener que ver con OpenAI y aparte de eso yo diría que vamos a tener que matar con esta pregunta porque nos quedan 4 minutos el tiempo pasó así pasó súper rápido loco hay que anotar de nuevo ahí a Lesslie dice si tenemos otro 4.18 pero con preguntas y respuestas con Felipe y subimos algo como de 3 horas más o menos estoy largo si voy voy lo más brígido que has trabajado yo creo quizás es lo de ahora porque es como es lo más brígido pero si saco ahora concretamente OpenAI no puedo no puedo brígido y creo que claro no yo creo que hay dos lecturas una es así como brígido en impacto que creo que fue la pega anterior que tuve en Brex donde levantamos un sistema como de analíticas y de métricas como para frontend pero con la sutileza estoy hablando súper técnico pero existe todo este concepto no sé si lo han visto así como de átomos y moléculas como en diseño imagínense que es como el concepto de una app y después el concepto de un feature y el concepto de un componente como conceptualmente una aplicación y nosotros lo definimos a nivel de arquitectura entonces la gente tenía una manera de crear una app la manera de crear una feature y después teníamos métricas específicas y automatizadas para eso y la raja de esto me voy a poner a nerdear es que mi lectura era que además tenéis métricas de cómo las cosas están funcionando y cuántos queries pasaron y qué queries falló en qué lectura y errores de React y todo lo que queráis pero a mí me daban métricas para después que los frontend engineers de Brex pudieran ir a pelear a su manager como mira mejoré la performance del frontend en tantos números porque esos números en general como que no existen ¿cachai? porque cuando teníamos una aplicación tan distribuida y donde en una página hay nueve equipos trabajando ¿cachai? como que si un equipo hace algo te afecta a ti entonces mi lectura era weón en backend es súper posible ¿cachai? es súper posible ir a pelearle a tu manager y decirle mira quiero aplicar a ser senior con estos números y esto es lo que hice y mira todo el impacto que tuve a nivel de negocio ya pero el frontend es súper difuso entonces dije weón aparte que nos va a ayudar para hacer por las métricas con esto levantamos ¿cachai? números para que los frontend tengan como un concepto como han hecho ingeniería porque tengo una cosita en el hombro usualmente que me dice así como weón cuando la gente dice ah pero es que frontend no hay ingeniería ya párate no que no es otro tipo me refiero si está bien quizás no tenemos que hablar de bases de datos y charting y no sé tanto como otras personas pero es otro tipo de problemas y creo que son súper entretenidos también y por eso como que me va esa era mi lectura entonces para mí no solo la parte técnica ¿cachai? así como de implementar toda esta cuestión y que tuviera buena performance es como bien pero trackear métricas impacta la performance y además me refiero a poder hacer esto ¿cachai? que realmente le diera como ayuda ¿cachai? a toda una sección a toda una área en ese tiempo pudiéramos 250 frontends ¿cachai? como apoyando en Brex y eso fue como técnicamente como lo más peor que hicimos nos tuvimos que meter así como al compilador ¿como se llama? el reconciliador de React para trackear cosas y todo una wea pero fue súper entretenido ya y no voy a hablar más porque si no voy a hacerle virre a toda la confusión anotadísimo anotadísimo para el podcast y Ana también Ana también te invitó a su canal que dijeras que sí mira ya dijo que sí Ana yo feliz son de mi bolso es lo que hay que coordinar a Felipe con el cambio de horario claro es cierto ven a ver son las 9 acá estamos bien y acá son las 2 de la tarde son las 2 acá son las 2 de la tarde y Felipe no se puede ir sin nombrar los montos y bravo ahí vamos ahí vamos ahí vamos bravo se va a lograr vamos vamos Chile vamos mundo un millón siempre bien oye weón estoy muy contento en donaciones nacionales un millón 756 mil 400 pesos en pesos chilenos estoy muy muy contento por eso ojalá haya otro troll que diga que llegue por favor un millón 999 y en dólares que rico haber pasado la barrera de la luca 1053 con 99 centavos de dólar de US eso puta bueno muchas muchas gracias espectacular qué lindo ojalá alguien haya clipeado esos 999 como para poder compartirlo después oye gracias hay que revisar si quedó por ahí enmarcado ese 999 si ojalá oye no genial espectacular Felipe un abrazo estamos siguiendo hablando en los chats internos porque se vienen hartas cositas eso que les vaya muy bien chiquillos muchas gracias por la invitación de nuevo gracias a ti no sé cómo salirme de acá sin dejarla que haga así vamos a bajar chao Felipe chau 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 Gracias por ver el video.